Bueno, Mocho, ¿qué tenés para decir en este momento de alegría? No, la verdad, una alegría inmensa. Después de lo que vi el jueves, creo que fue, de hacerme un gol. Pero bueno, el fútbol siempre tiene revancha. ¿Viste? ¿Viste? Y bueno, está ahora a disfrutar con toda la gente, con la familia que siempre están apoyando. Y nada, feliz. ¿Qué se te pasó por la cabeza el otro día? Y bueno, y ahora, viste que todo se da vuelta, todo cambia. Sí, no, como voy a decir, todo se da vuelta. La verdad que el otro día fue con un baldazo de agua fría. Pero bueno, está, el fútbol da revancha. Hoy, por suerte, nos toca festejar a nosotros y ahora disfrutar con la familia y la gente. Felicitaciones, la 32 de ustedes. Muchas gracias.